Este miércoles y a día hace que arranque el repechaje del presente Guardianes 2020, el jugador uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, compartió un peculiar video, y es que pese a que los guerreros ya dieron a conocer que el huevo Lozano no podrá jugar en lo que resta del certamen, el mediocampista continuó en recuperación. Fue a través de sus redes sociales que el uruguayo dio a conocer parte de su rutina en el gimnasio del estadio TCM, confirmando que sigue con un gran avance. Seguimos firmes, pasos lentos pero seguros, escribió Brian Lozano. El pasado 20 de junio, durante un entrenamiento en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, Brian tuvo un encontronazo con su compañero Adrián Lozano. El uruguayo sacó la peor parte de fractura de tibia y peroné, lo que consternó al equipo y su afición. Luego de una operación con éxito, se expuso de inmediato que se perdería todo el torneo, pues su recuperación llevaría aproximadamente seis meses. Ahora, el mediocampista continuará con el trabajo específico para recuperarse totalmente, y estará a plenitud para enero próximo.